¡Buenos días! ¡Buenos días! Un poco de risueño, comenzando. Estamos en un espacio más de Comentando las Noticias a través de esta gran plataforma digital como lo es Plata Informativo. Hoy tenemos, como siempre, invitados especiales a este programa de Comentando las Noticias a través de Plata Informativo. Pero tenemos aquí al más guapo de todos, a Kim Díaz, que le doy la bienvenida a Kim para que le diga a ustedes qué va a ser hoy, porque es guapo el hombre, guapo. ¡Santo! ¡No me busques enemigos! ¡Por favor! ¡Ya yo estoy muy viejo! ¡Ya he pasado por demasiadas cosas y tengo que tomarme ciertos recesos! Claro que este es mi estado de todo viejo, tú eres que no lo quieras admitir, pero yo sí, yo sí me rendí. ¡Ya está de guapo! ¡Ya está de guapo! Señores, pues buenos días, tengan todos. Buenas tardes, buenas noches. No importa la hora que ustedes nos vean, como quieran los... Sí, las bienvenidas y las gracias por estar con nosotros, es válida. Bueno, pues estamos aquí para llevar a ustedes los comentarios, los análisis de muchas cosas importantes. Hoy vamos a tratar un tema muy, 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 muy importante, que yo hace tiempo que vengo hablando de eso. Tenemos una persona, un invitado muy especial, que nos va a tratar el tema de el Hotel Montemar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué se va a hacer con esa estructura, con esa construcción, con ese edificio que tenemos ahí? Que muchísimo tiempo tiene abandonado ahí, que no sabemos los puertoplateños. No ha salido un solo funcionario de los gobiernos que hemos tenido a decir qué se va a hacer realmente con el Hotel Montemar. Bueno, pero vamos a decir que llegamos como cortesía de Marfil, que somos asesores de seguro y de contabilidad. También todo tipo de seguro, seguro médico, seguro para vehículos, pero también asesoría fiscal, pago de impuestos, contabilidad en general. Todo lo que tiene que ver con la contabilidad de su empresa o negocio, nosotros se lo ofrecemos ahí en Marfil, que estamos en la calle Villanueva, próximo al Mercado Municipal, en la Plaza Troche. Usted puede contactarnos llamando a la licenciada Marisol Almonte a los teléfonos 809-261-1760 o a su celular al 809-722-7453. En Marfil, somos asesores de seguros y de contabilidad a sus órdenes. También llegamos como cortesía de la Junta Distrital de Yásica Arriba, en la persona de ese gran municipio, ese gran alcaide como lo es el señor Fabio Marte, que ha venido a restaurar todas esas comunidades aledañas ahí, a Yásica Arriba, la hebra, la batata, la yuca, el mango, y todo, todas esas comunidades ahí le ha traído agua potable, energía eléctrica, calles, caminos vecinales, carretera. Todo eso lo ha traído Fabio Marte ahí, en la Junta Distrital de Yásica Arriba, un síndico que vino a trabajar para unificar, para acondicionar todas esas comunidades aledañas a Yásica Arriba, pero también llegamos como cortesía de la Farmacia Cristal, que es la que nunca duerme con todas sus sucursales. Allá arriba, frente a los depósitos, en la Avenida Luis Cinebra, casi esquina 26 de agosto, en la calle Separación, la antigua Farmacia Josefina, que hace mucho tiempo es Farmacia Cristal. Pero también en la avenida que une los dos muelles, frente al parque Juan García, ahí tenemos la Farmacia Cristal. En la entrada principal de Padre de las Casas, ahí también tenemos la Farmacia Cristal, pero en Sosúa, Cabarete, y en Veragua, ahí tenemos la Farmacia Uyquén, que pertenecen al Consorcio Cristal. Pero volvemos a Puerto Plata y caemos en la Avenida Manolo Tavares, justo frente a frente, a la entrada del Hospital Docente Universitario Ricardo Limardo, ahí también tenemos la Farmacia Cristal. La Farmacia Cristal trabaja 24 horas al día, con un eficientísimo servicio de delivery, llamando al teléfono 809-970-1704. Farmacia Cristal, que es la que nunca duerme aquí. Así es. Así es. Bueno, señor, con esto, vamos a brevemente a ponerme en manos del Altísimo, de Dios. Señor Dios, nos ponemos en tus manos al inicio de este programa, comentando las noticias, para que tú nos dé tu bendición, para que tú nos cubra y nos proteja de todas estas cosas que vemos en el ambiente, en las calles, por donde quiera. Que tú seas, señor, la persona que nos cubra, que nos bendiga, y sobre todo que nos dé tu bendición. Te lo pido por la familia de Nando, la familia de Bonilla, la familia de King, mi familia, y por todas esas personas que a diario nos siguen a través de esta plataforma digital de Plata Informativa, comentando las noticias a través de Plata Informativa. Te lo pedimos, señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, que envive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Así damos el inicio formal, King, a nuestro espacio de hoy de Comentando las Noticias. Adelante, señor Rappo. Qué bueno, qué bueno. De entrada, quiero que el amigo que anoche se me acercó, mientras caía una lluvia, bien bonita, y me dice, yo quisiera que tú sea más explícito, cuando habla de traidores, digo, tú te refieres a lo que yo comenté del grupo que se le fue en contra, uno de los bandos. No. La lealtad es admirada hasta por el enemigo. Con eso yo creo que queda ya, ¿verdad? Qué frase más bonita esa. Ah, pero, y profunda. Significativa. Y profunda. Y objetivas. Y profunda. Así es. Y hablando, así como, a lo loco de lo que se le ocurra a uno, ¿verdad? Estuvimos viendo por ahí una foto de unos colegas allá en Colombia. Vaya por Dios. Se están gozando de la averiguación que requiere el caso. Yo no le voy a decir a ese grupo de muchachos lambones. Yo lo voy a dejar ahí, en stand-by. Sí, sí, no, porque es que estamos mal. Oye, estamos mal. Este es un medio que está plagado de, bueno, vamos a dejar ahí. Vamos a dejar ahí. Entonces, por otra parte, como he comentado, ¿verdad? Las noticias. Las noticias. Por otra parte, oí un análisis de Francisco Javier sobre el resultado de la, ¿cómo se llama esto? De la encuesta última de RD, qué sé yo qué, de los muchachos de ahí de Sol, y según él, el presidente no está bien posicionado, ¿eh? Hizo unos análisis. ¿A las contiendas? ¿A ganar o a perder? Claro, claro, claro. Entonces, tenemos que aceptar que el que ganó, ganó. Ahora, vamos a dejar esa cuestión de todas esas quiñuelas y hacer todas esas cosas que se hacen. Es que nadie se prepara para perder. Ese es el problema. Y hay que tener, oye, interés para decir, tú ganaste. Hay que ser fiel, cívico y aceptarlo. Pero si tú ganas, el deber mío es felicitarte, porque si yo gano, lo que es el deber tuyo es felicitarme, oye, y unirte a mí. En este caso, entonces, yo voy a aplaudir eso. No, no. Yo le dije, pero no lo cogiste. Tú debiste haberlo cogido, si no lo querías, dármelo a mí. Sí, porque así es. Vamos a darle paso. Tú dijiste que tenía que ir. Sí, naturalmente que sí, naturalmente. Al amigo Julián Bonilla. Sí. Que lo tenemos aquí. Que nos vamos, vamos a tratar, vamos a analizar la situación del hotel Montemar. Vamos a hacer una breve pausa. Lo que queda del edificio. Sí, lo que queda. Porque eso, imagínate tú. ¿Tú te acuerdas? A propósito de eso, se hizo un movimiento bien bueno una vez, encabezado por uno de los musas. Yo me acuerdo. ¿Tú te acuerdas? Sí. ¿Cuál de los musas fue? Uno de ellos. Uno de ellos. Uno del montón. No menciona nombre. Ajá. Pero. Se merece. Se merece lo que hizo, pero no mental el nombre. No menciona nombre. Exactamente. Y dio cierto fruto, tú oyes, porque el pueblo se puso en eso. Pero, pero, pero. Yo quisiera ver ese mismo pueblo que se ponga en eso y que le dé seguimiento y que logremos recuperar. Señor, aquí estamos de nuevo, ya dándole continuidad a lo que es nuestro espacio de hoy, de comentando las noticias a través de Plata Informativo. Tenemos ya nuestro invitado de honor, nuestro invitado especial aquí, nuestro querido amigo Julián Bonilla, que es la persona con quien vamos a tratar el tema de El Hotel Montemán. Digo, no es que lo vamos a tratar, eres tú que lo vas a tratar, Julián. Sí. Buenos días, un placer tenerte aquí de nuevo. Buenos días, santo. Buenos días, Nando. Buenos días. Un orgullo de tenerte aquí de nuevo. Gracias, gracias. Gracias. En el espacio de comentando las noticias. Muchas gracias. Adelante, hermano. Muchas gracias al pueblo de Puerto Plata, a todos nuestros seguidores en nuestras plataformas digitales. Y por qué no, aquellos también que nos siguen en la parte que tiene que ver en la calle, que socializan en el día a día. Para los premios World Travel Awards. Eso es unos premios que se hacen y la calidad de los hoteles. Entonces, nosotros tenemos ese privilegio que está ese hotel nominado en esa categoría. En esos premios. En esos premios. Y uno de los mejores ahora mismo de la zona norte y por qué no del país. Hoy tenemos también, santo, la visita de varios cruceros. Tenemos más de 500 turistas hoy. Para el mes que viene, vienen 69 cruceros. 69 cruceros. Lo que indica… Sí, lo que indica que vamos a seguir creciendo y vamos a tener un dinamismo económico en la provincia de Puerto Plata. Y a mí me siento unos impuestos para que, o sea, para que no pague por un tiempo. Eso es una condición. Como debería ser, porque yo creo que los gobiernos, no solamente este gobierno, sino a los inversionistas que hacen esas grandes inversiones, sobre todo infraestructuras, debieran de hacer así, como que, de supenderle, quitarle o rebajarle esos impuestos, todos esos grandes impuestos que pagan precisamente para motivar a los demás inversionistas a hacer inversiones dentro del sector. En este caso, se sobra. Efectivamente. Puerto Plata, perdón, el turismo en la República Dominicana va a seguir siendo la industria que más genera, la industria sin chimenea. Estamos viendo un gobierno y un ministerio de turismo muy activo en ese sentido. Por lo que le felicitamos a esa iniciativa. Y también, santo, nos acabamos de enterar también de que, o ya todo el mundo lo sabe, una representación en Bogotá, Colombia, dando una comitiva de amigos, colegas y relacionados. Muy grande, bueno. Sí. Para allá se encuentra el director provincial o el director de más de 22 provincias, el señor Atahualpa Paulino, está por allá el alcalde Roque García, con una gran representación. Y ahí vamos, santo. Qué raro que usted lo cogió para allá, santo. Bueno, es posible que me tuvo a llegar la invitación, pero no estaba en condiciones en este momento de asistir para allá. Bueno, pero sí me siento bien porque tengamos esa numerosa representación de puertoploteños allá en Bogotá, en Colombia, en esta feria. Sí, una feria, sí. Y que sencillo, que en tiempo atrás, unos meses, estaba prácticamente caído. Colapsado, sí, claro. Colapsado en el suelo, tú oyes. Pero ahora mismo, yo tengo, bueno, tengo un hijo que trabaja en una compañía y hace vida en el aeropuerto. Qué bueno. Y tengo también una joven, una muchacha que conozco muy bien y que también trabaja en el aeropuerto. Y me dicen que lo trabajo, que han aumentado mucho los vuelos, que han aumentado mucho los vuelos. Y uno se da cuenta porque a veces los vuelos están cruzando por aquí, tanto de día como de noche. Y eso es importante, Bonilla, porque fíjate qué pasa. Cuando se dio la facilidad de construir el aeropuerto Cibao. Sí, Santiago. Que yo me acuerdo que insistieron mucho con Balaguer y que Balaguer no. Siempre se mantenía que para atrás, que no, que esto, que lo otro. Salvando la situación de Puerto Plata, el turismo de Puerto Plata. Pero tan pronto llegó Leonel Fernández al poder y de una vez le concedió a Luz Plata. Entonces, ¿qué ha hecho mucha gente? Que se va a coger los vuelos en Santiago. Entonces, mientras el aeropuerto Cibao ha crecido, ¿eh? Desde que lo inauguraron, el aeropuerto de nosotros se ha ido degradando. Precisamente por la forma como se han estado manejando. Pero yo digo, no hay una autoridad, no hay un funcionario que sale y se reúna con Aerodón y le diga, esto no puede seguir así. Como si hubieran empresarios de grandes empresarios de Santiago para que construyeran el mismo. Entonces, ¿qué ocurre? No sé si tú te podrás dar cuenta, pero existe una especie de competencia entre lo que es el aeropuerto Cibao y el aeropuerto internacional general Gregorio Luperón. ¿Por qué? Porque ese grupo de empresarios... Interés. Interés. Exactamente. ¿Qué opinión del Hotel Montemar? Mire, yo estuve por el Hotel Montemar hace como una semana. Bueno, lo que queda de él. Sí, sí, como dijo Quino. Y tenemos en conocimiento que sectores comunitarios, sectores políticos de la provincia de Puerto Plata han abogado porque se le devuelva a Puerto Plata el Hotel Montemar. Hace tiempo que debimos ver... Tengo entendido que según la historia funcionó una vez como una escuela de turismo. Sí. Al lado está el Infotep. Infotep. Que está funcionando muy bien. Eso es simbólico. Yo creo que Puerto Plata, y aprovecho que usted es un hombre de sociedad, igual que Nando, igual que un servidor, de que todo el mundo nos unamos a esa causa santo. Bueno, yo estoy dispuesto a hacerlo. Sí, y ahí se construye un hospital infantil. O sea, se habla de eso. Ese es mi deseo. Inclusive yo he dicho aquí, y escúchame, Bonilla, de que el hospital infantil, porque ese edificio, si se mejora la condición de ese edificio, resulta ser más grande que el edificio del hospital Ricardo Limardo. Sí. Entonces yo digo que debemos intercambiar, poner el hospital Ricardo Limardo aquí, y poner el hospital infantil y materno, ahí donde está Ricardo Limardo. Donde está Ricardo Limardo. Podría ser una buena idea. Porque este edificio es traumatológico. ¿Se le va a construir un hospital traumatológico a Aswa? La Vega tiene un hospital llamado Profesor Juan Bosch. Muy bueno. A mí me da cosa, Bonilla, no sé cómo explicarme. Cuando tú oye, gente de aquí de Puerto Plata, que tienen que hacer un viaje a La Vega para asistir a un hospital traumatológico o a Santiago. Puerto Plata es una provincia grande, una provincia próspera. Sí, desde luego. Que hay que nutrir, hay que agregarle las cosas que nos hacen falta como provincia grande. Nosotros ocupamos el sexto lugar de toda la provincia del país. Sí. La más grande. En términos territoriales. Entonces, vamos a nutrir, vamos a cumplir, vamos a llevarle a Puerto Plata, a traerle a Puerto Plata las cosas que nos hacen falta para cumplir con todas. Tú sabes lo que es el viaje diario, la gente que viaja diario a Santiago. ¿Cómo? ¿Vuelve el gobierno entonces? ¿Se va a quedar ahí? Bueno, eso es lo que se ve, esas son las expectativas. Pero dígame algo, Santos, de eso. Porque yo estoy oscuro de esa realidad. No, no te oscuro, no. Dígame, dígame. No es muy claro en eso. Dígame, dígame. No me va a estar más claro que yo. Dígame, ¿en cuánto se encamina el presidente Luis, según las encuestas? Vamos a tratar un poquito de política. Usted que sabe mucho de esa parte. No, de política quizás no sé tanto. Ahora de comunicación, sí. No, yo sé, me consta. Por esta parte. ¿Pues dónde va el presidente Luis? Pero el presidente Abinader se mantiene sobre un 50%. Sobre un 50%. Sobre un 50%. ¿Qué está pasando con la oposición, Santos? Que la vemos como muy capa caída. Bueno, la oposición que está en pugna. En pugna, en que yo te apoyo, en que tú debes apoyarme, en que yo no te apoyo, en que yo esto. Y ahí se suba, Santos, un despliegue total. ¿A quién beneficia eso? Al oficialismo. Esa, ese lío que tiene la oposición. Al oficialismo, al oficialismo, al gobierno central, claro. Mira ahí, ahí se dice. Y no vamos, no vamos a hacer una defensa del gobierno. Pero la oposición lo hace como si ellos no lo hacían. No. Enrostrando al gobierno. Sí. Como si ellos en su momento no hacían eso. Para. Claro. Para nadie es un secreto, Santos. Para nadie es un secreto, Santos. No hablar de temas políticos, pero voy a hacer un análisis breve. Bueno. De lo que le espera al oficialismo y a la oposición. El oficialismo va a volver a repetir cuatro años más. Claro. Porque estamos viendo una oposición débil. Que no se ponen de acuerdo. No se ponen de acuerdo. Por ejemplo, aquí en Puerto Plata, renunció una ex candidata regidora muy conocida, comunicadora. Pero también en Sosuba hubo un despliegue. Esos políticos que están hoy en esas alianzas y esas cosas. La mayoría del pueblo no les cree. Es que lo conocen. ¿Y por qué? Lo conocen. ¿Eh? Yo creo que nada más senador, de todos los senadores que hay a nivel nacional, yo creo que hay un solo senador que va a repetir, sin temor a equivocarme. Porque estábamos ya ha crecido de una manera grande en nuestra provincia en términos de habitantes. Ya no somos esa cantidad minoritaria, sino somos muchos. Y también necesitamos la construcción del hospital de Sosuba. Cuando Sosuba se le construya su hospital, todo el mundo va a ser beneficiado, porque todo aquel que tenga un... Ah, tiene que invitarte. Le vamos a exhortar a las autoridades que, por favor, le devuelvan a Puerto Plata el Hotel Montemarro. Para cumplir ese gran sueño de los puertoplateños de hace más de 20 años. Así es. Que se haga un hospital o un traumatológico. Puerto Plata lo tiene todo. Un materno infantil. Un materno infantil. Puerto Plata lo tiene todo. Dios bendiga a la República Dominicana. Pero no falta alguna cosa todavía. Exacto. Dios bendiga a la República Dominicana y Dios bendiga a Puerto Plata. Bueno, pues, señores, llegamos al final de nuestro espacio de hoy de comentando las noticias. Como dije, hoy teníamos un invitado muy especial. Ya no he invitado, porque como le dije, ya él sabe que este programa es de él. Julián Bonilla, que nos va a acompañar religiosamente cada cierto tiempo, por lo menos semanal. Va a venir un día a la semana. No viernes. Hacer esos importantes comentarios que hemos hecho hoy. También estuvo con ustedes el Quindí.